Música 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 Así también, así tenemos otro premio para el salvario y seguidamente tenemos un uniforme también para que sigan practicando el deporte. El deporte es salud, es recreación, es alegría y es algo que hoy propuso en el manifiesto que se dio pueblo de Francisco por estar presente y acá, celebrando esta fiesta deportiva, esta gran final, sin terminar, que lo regalamos el día de hoy. Así después, aquí están, su uniforme. Y así también entregamos la copa del campeón municipal. Una tarde deportiva, fue una tarde de gran final acá en nuestro pueblo, la verdad, una gran final que pudimos presenciar. La gente estuvo toda entusiasmada, alegre, contenta, feliz, disfrutando de una verdadera fiesta deportiva y de una gran final deportiva como lo es el campeón el día de hoy municipal. O sea, hoy pues Calvario se corona como campeón municipal, Platanare en segundo lugar y realmente felicitaciones a todos los equipos que participaron de veras, a la Junta Municipal de Deporte por una organización muy excelente, a todo mi consejo municipal por el apoyo, a todas las personas realmente que apoyaron en sí para que todo este campeonato tuviera un feliz término. Agradecerles de veras que por ese apoyo, de veras que vengan a apoyar a sus equipos, de sus amores. Hoy pues tuvimos un campeonato puramente municipal, un campeonato puramente tazisteco, en donde podemos ver muchos valores realmente que tiene nuestro pueblo y eso es algo de admirar. Fue una final tan alegórica, tan bonita, tan espléndida, una final que nos regalaron de mucha alegría, de veras y estoy muy contento y muy feliz, fue porque la verdad fue una gran digna final. Vamos a iniciar también el campeonato municipal ahí navideño. Yo creo que eso es algo importante que podamos promover, que podamos apoyar al deporte y que poderle llevar esa alegría, esa felicidad a toda la afición deportiva de nuestro pueblo de Tazisco. ¡Vamos a la fuerza, venga 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 a la fuerza! ¡Venga a la fuerza, venga 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 a la a todos los jóvenes que participen en el deporte, es bueno, es sano y nos ayuda a ser personas de bien. Muchísimas gracias a la gente de la aldea que estuvo con nosotros en cada uno de los partidos, nunca faltaron, siempre recibimos el apoyo de ellos, de hecho hago público las gracias a los señores marroquín, a Fernando marroquín y a William marroquín por la donación de un uniforme que va a ser de mucha utilidad para nosotros y para los jugadores.